que tal amigos pescadores como les va laguna cuero de zorro sigue dando muy buena pesca de pesquerreyes en este inicio de temporada ya habíamos puesto una nota donde en febrero había sido una de las mejores lagunas marzo mucho mejor el pique en esta ocasión la pesca le hicieron a flote le tocó un día ya más fresco con viento en la laguna rizada y eso favoreció este tipo de pesca los aparejos que mejor rendieron fueron la línea de tres bollas en este caso usaron del estilo cometa o chupetona mediana de la firma cao que pesca una boya que da que hablar porque anda muy bien en las lagunas tiene 10 manos de pintura capilar de aluminio muy liviana y resistentes así que espectacular y buena bajada de brazolada entre 15 y 25 centímetros así se dio la pesca no hay que descartar el water noster porque sabemos que en algún momento si se desplancha la laguna hay que buscarlo más abajo muy buenos pejerreyes y en cantidad prácticamente se hace la cuenta junto al guía hugo lorea conocido también como daica pesca un experto de esta laguna que la tiene súper clara y da un servicio completo alquiler de embarcaciones con o sin guía y también alojamiento así que se lo recomendamos laguna cuerda del zorro en tren que la ue y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, mi viejo. Bien, Hugo. Tuviste parejito en la pesca, ¿eh? Demasiado. Dándole un poco de clase a estos chicos. Y aprendiendo un poco más. Como todos los años. Un poquito más, una vez o dos que vengamos, vamos aprendiendo un poco más. ¿Y mi loco? Lojura. Un caño en la pesca. La verdad, hacía rato que no salía a pescar y bueno. Muy linda. Bueno, vos debutabas arriba de una lancha, ¿no? No, no. Pero bueno. Pero bueno, fuiste debutante del grupo. Del grupo, del grupo, sí. Bueno, y a ver, ese es uno de los grandes que va a robar él. Y el otro debutante también, vamos a mostrar ese grande. Che, bueno. Seguimos esta noche la joda en casa. Sí, sí. En el alojamiento, ¿no es cierto? Sí, mañana esperamos lo mismo. Mañana la revancha. Mañana van a entrar sin guía. Sin guía. Bueno, pero mañana da bueno el clima. Así que chicos, muchísimas gracias. Buen día, como siempre, una vez más. Y bueno, nos encontramos en un rato. Gracias, muchas gracias. Grupo de los colores. Esta es la pesca, la hace con beica pesca. ¡Gracias!